Se cumplen seis meses desde que se decretó el estado de alarma y la pesadilla no termina. El número de fallecidos supera a los 200 en Canarias y todavía quedan muchas incógnitas por resolver, como la respuesta inmunitaria ante la COVID, sus secuelas o la rapidez con la que llegará la vacuna. Precisamente sobre vacunas hablaremos esta noche y estén muy atentos porque la de Oxford, que es la gran apuesta de España y la Unión Europea, no evitará que caigamos enfermos. Un vacunado con la vacuna AstraZeneca seguramente seguirá siendo infecto contagioso, aunque él mismo no tenga sintomatología, no tenga efectos clínicos tras la infección. Enseguida hablamos de todo ello. No se vaya muy lejos que volvemos en solo cuatro minutos. ¿Qué tal? Buenas noches. Esta semana se cumplen seis meses desde que se decretó el estado de alarma en España. Medio año de aprendizaje permanente en el que los ciudadanos hemos pasado, fíjense, de aplaudir de forma solidaria desde los balcones a mirar con recelo a todo el que se salta a las normas sanitarias. Un tiempo en el que Canarias ha realizado un recorrido desfavorable de tener una baja incidencia del virus a ser vetada por los principales países europeos, situando a nuestra economía en un estado de extrema fragilidad, con un crecimiento del paro, con numerosos trabajadores aún en ERTE y con sucesivos cierres de empresas. A esto se añaden también las dudas sobre la viabilidad de una vacuna en el corto plazo o la efectividad de las diferentes medidas adoptadas para frenar la expansión de la pandemia. Hoy vamos a ofrecerle la fotografía de nuestras islas tras medio año de pandemia y vamos a tratar de arrojar algo de luz sobre las incógnitas que persisten todavía hoy sobre el escenario sanitario y económico con la ayuda, como siempre, de nuestra mesa de expertos. Hoy nos acompañan en esa mesa José Miguel González, que es economista, Natacha Suhanani, que es gerente del Hospital La Candelaria en Tenerife. Nos acompaña también Esther Martín, que es secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras. Buenas noches. Y José Luis Aroche, que es epidemiólogo y que, bueno, repite por segunda semana consecutiva. Gracias por estar aquí a los cuatro, por habernos acompañado. Desde el mes de marzo la pandemia ha dejado en Canarias más de 11.300 contagios y 209 fallecidos a causa de la enfermedad. Después de un verano en el que se han disparado los nuevos positivos, la situación, Buendí Fuentes, muy buenas noches, parece que comienza a estabilizarse. Así es, muy buenas noches, Miguel Ángel, muy buenas noches a todos. Precisamente esa tendencia tiende a estabilizarse. Si el pasado 4 de septiembre alcanzábamos en Canarias el pico de nuevos contagios con 383 positivos en 24 horas, los últimos días marcan una tendencia decreciente, registrando cifras que ya bajan de los 200 casos al día. Aún así, no podemos bajar la guardia. Hoy se han registrado 180 contagios, con lo que el número de casos activos en las islas se sitúa en 6.562, de los que 256 están hospitalizados y de ellos 56 están en UCI. El número de fallecidos desde que comenzó la pandemia en el archipiélago se sitúa en 209, de los que 18 se han contabilizado en esta última semana. La tasa de contagios sigue siendo mayor en la provincia oriental. En Lanzarote es de 175 por cada 100.000 habitantes durante la última semana y en Gran Canaria de 183, lo que conlleva que en ambas islas se mantenga el cierre de bares y restaurantes a las 12 de la noche y la prohibición de reuniones con más de 10 personas. Como nota positiva, esta semana en El Hierro la tasa de incidencia del virus ya ha bajado de los 100 casos por cada 100.000 habitantes y se sitúa en menos de 37, lo que permite que a partir de mañana se levanten algunas de esas restricciones. Pero esta tendencia no debe servir para que se produzca un nuevo relajamiento en el resto de las islas. De hecho, la tasa de incidencia del virus en Fuerteventura es de 83 casos, muy cerca de los 100 por cada 100.000 habitantes. Una situación que implicaría restricciones más duras. En La Gomera, la situación se mantiene estable con una incidencia de 19 por cada 100.000 habitantes durante la última semana. Algo similar a lo que ocurre en la isla de La Palma, donde la cifra es de 27 y cerramos este recorrido en Tenerife, que presenta una tasa de 36 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Una cifra que, aunque es baja, supone un aumento del 16% respecto a la semana anterior. Como ven, los datos muestran cierta contención de la pandemia, aunque estamos muy lejos de poder relajarnos. Y precisamente este es el mensaje con el que quiero terminar este informe, a pesar de esa estabilización de la tendencia de los casos. Miguel Ángel. Sí, no podemos bajar la guardia y le quería hacer la primera pregunta al epidemiólogo de La Mesa. Aunque se contiene la situación, José Luis, en Canarias, vemos una evolución bastante dispar por islas. Estamos hablando de un índice de contagios de 183 por cada 100.000 habitantes en la isla de Gran Canaria, frente a los 34 de la isla de Tenerife. ¿Hay alguna manera de explicar ese dato tan dispar, esa diferencia tan grande? El histórico del brote desde su inicio. En la medida que va subiendo y llegas a un determinado nivel, posteriormente luego la bajada va a ir en relación con esos casos iniciales. Si se descontrola, por decirlo de alguna manera, el brote y va subiendo, subiendo, luego la tasa no va a bajar de golpe de 200, no va a bajar de golpe a 30. Ahí lo que más importa, lo que realmente tenemos en cuenta desde el punto de vista científico es la tasa de reproducción o lo que se conoce como el índice de reproducción, que es que cuántas personas están infectadas con capacidad para contagiar y que en la medida en que va bajando el índice de que por cada contagiado con capacidad de contagiar aparece menos del número de los que tenemos, el ratio bajará por debajo de uno. Eso es lo que quiero decir, que en Canarias ese índice es menor de uno. Ahora mismo es menor de uno. Eso quiere decir que aunque tengas muchos en Gran Canaria o en Lanzarote y menos en El Hierro o en La Palma, globalmente el índice, y además por islas, el índice va bajando por debajo de uno, lo cual quiere decir que estamos conteniendo, que hemos llegado a la meseta de contagios y que está bajando. No podemos bajar la guardia, pero evidentemente es un índice... Las noticias son buenas y la tendencia es muy positiva. Son muy buenas y no podemos mirar solo la cifra global porque depende del histórico y depende de lo que tengamos, lógicamente. Al margen de esa incidencia por islas, Natacha, el principal indicador es la capacidad de resistencia de nuestro sistema sanitario. Estamos hablando de 256 personas hospitalizadas en este momento, de las cuales 56 están en la UCI. En los hospitales aumenta la preocupación, pero ¿qué pasa con la atención primaria? Bueno, yo creo que sin duda es la atención primaria la que en esta segunda oleada que se nos ha adelantado es la que se está llevando la mayor parte del peso de la pandemia, igual que en la primera oleada que nos cogió sin rastreos, nos cogió a todos con el pie cambiado, todo repercutió en los hospitales porque era lo que estábamos viendo, es ahora la atención primaria la que está teniendo el mayor peso. Además por el tipo de personas que se están contagiando, tenemos muchos más casos de asintomáticos que pasan el periodo de cuarentena y de la enfermedad en casa con pocos síntomas o asintomáticos que en los hospitales. Yo creo que están haciendo un trabajo ingente, tanto con el tema del rastreo como con el tema del tratamiento de las personas que tienen COVID pero que pueden permanecer en sus domicilios como otra cosa que no hay que olvidarse es que las personas siguen enfermando y muriendo de cuestiones que no tienen nada que ver con el COVID y la atención primaria también tiene que hacer frente a eso. Yo creo que tienen un reto tremendo, más ahora con la apertura de los centros escolares y la vuelta a la escuela y preocupa un poco también la fatiga y el cansancio que puedan llegar a acusar los compañeros y los profesionales ante esta situación. ¿Pero no está saturada la atención primaria? No está saturada la atención primaria pero sí que creo que los profesionales están cansados y tenemos que buscar formas más efectivas y eficaces para no agotar a los recursos humanos que al fin y al cabo son los que tenemos porque no es un recurso ilimitado los recursos humanos. José Luis, otra pregunta que quería hacerte. España ha contabilizado cerca de 300 muertes durante la última semana pero esa cifra está muy lejana de los 800 fallecidos diarios que sufrió el país durante el pico de la pandemia, durante el primer pico. La segunda ola del coronavirus parece ser menos letal que la primera. ¿A qué se debe? Ya comentaba algo la compañera. Tiene que ver también con el perfil de personas contagiadas. Ahora mismo la mayoría de las personas que se contagian son más jóvenes. Es decir, ha pasado de contagiarse en residencias de ancianos y donde el perfil de contagiados es superior a los 60 años a un perfil por debajo de 50 porque el contagio se está produciendo en ámbitos sociales, en ámbitos de mayor juventud. La mortalidad es radicalmente diferente en las personas mayores que en las jóvenes. Y un mayor cuidado también y mayor vigilancia en residencias de ancianos, un mayor control de todo ese proceso y un desplazamiento hacia la juventud determina que los casos sean relativamente, que percibamos que son menos graves. Pero en los ancianos en los que se está teniendo problemas y en los adultos que tienen problemas o que tienen complicaciones, estamos ahí, ahí. O sea, que no podemos, lo que decimos, no podemos bajar la guardia. Perdón, creo que no es baladí, que tenemos 56 personas en la UCI, en una segunda oleada en la que ya ahora sí sabíamos lo que venía. Es decir, hay personas con patología que se han contagiado, que se han puesto muy malitas, han fallecido 18 personas en una semana. Y no es una tontería porque ahora ya sabíamos lo que había que hacer. Es decir, es verdad que las personas mayores y las personas patológicas evidentemente están teniendo mucho más cuidado y están teniendo, están más ojo a visor con las medidas que tienen que tener. Pero aún así tenemos a 56 personas en la UCI y 18 que han fallecido. Le pregunto a los dos, ¿preocupa especialmente el empeoramiento de la pandemia? Antes hablaba José Luis del límite de edad y ahora me voy al aspecto territorial. Digo que preocupa la incidencia de la pandemia en Madrid, que es la comunidad más afectada ahora mismo de toda España. Madrid es un peligro ahora mismo para el resto del país. En cierta medida sí, porque no estamos confinados y la movilidad sigue existiendo. Y en la medida en que hay zonas que no están particularmente controladas, pues la posibilidad de que ese contagio afecte al resto existe. Necesitamos controlarlo todo y en todos los sitios y tomar medidas, porque puede, puede, de hecho afecta, o sea, de alguna manera. Yo creo que cualquier región, llámese hoy Madrid, llámese mañana Cuenca, que tenga una tasa de incidencia con unos números alarmantes, es un peligro para el resto. Es un peligro para el resto. Ahora mismo todos tenemos que ser conscientes de que todos somos un potencial peligro para el resto. Y yo creo que si no nos olvidamos de esto, que todos en un momento dado podemos ser los que causen la muerte a terceros, es cuando podremos controlar esto. Y sí, ahora mismo, probablemente, en una ciudad de más como Madrid, que al final está centralizada, que todos viajamos a Madrid por trabajo, por curso, es decir, es una ruta en la que se mueve mucha gente, pues evidentemente habrá que extremar las precauciones para evitar importaciones de casos. Claro, el caso es ese que a Cuenca vamos menos de los que vamos desde Canarias, por lo menos, a Madrid. Seis meses después de un confinamiento que ha desatado una de las peores crisis de la historia, la ciencia sigue intentando resolver muchas de las incógnitas que está dejando este coronavirus. Para hablarnos de algunas de ellas, Wendy, está con el catedrático de parasitología Basilio Valladares. Muy buenas noches. Sí, Miguel Ángel, eso es precisamente lo que intentaremos esta noche de la mano de Basilio Valladares, catedrático de la Universidad de La Laguna y además experto en enfermedades tropicales y salud pública. Muy buenas noches, Basilio. Buenas noches, Wendy. Bueno, llevamos seis meses de pandemia y una de las incógnitas más sonadas son las secuelas, porque precisamente muchos pacientes que han superado la COVID-19 luego presentan secuelas del tipo daño pulmonar, también cansancio físico, pérdida del olfato, del gusto. Exactamente, ¿qué huella deja el coronavirus? Y otra pregunta que aprovecho también para hacerle, ¿son permanentes estas secuelas o son recuperables? Vamos, sabemos que hay unas que son recuperables. El olfato y el gusto se va recuperando lentamente, pero se recuperan. Lo de que sean permanentes no lo sabemos, llevamos seis meses con problemas del coronavirus. En buena lógica deberían de recuperarse algunas, pero por ejemplo, la fibrosis pulmonar, que se han visto en algunos pacientes, va a ser muy difícil recuperar una fibrosis. Muchos de ellos van a terminar con trasplante pulmonar. Hay en Cataluña varios casos documentados de pacientes que ya han superado la COVID-19, pero se han vuelto a contagiar. Incluso, Basilio, en esta segunda ocasión presentan síntomas mucho más graves. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la lectura? ¿Que la inmunidad dura poco tiempo? Pues no lo sé. De los casos que nosotros hemos tenido aquí, le hemos seguido la presencia de anticuerpos durante un tiempo. De marzo a ahora, hay personas que mantienen los anticuerpos, aunque van, IgG, que son los que producen la defensa, pero que van decayendo. Esto es un problema de ver con el tiempo realmente la protección que esos anticuerpos realmente dan. Y esas otras las preguntas de cara a las vacunas que nos van a venir. ¿Nos vamos a generar una respuesta? ¿Y cuánto tiempo nos va a durar? Que eso no se sabe. Porque claro, en este caso, si esas personas se han vuelto a contagiar, incluso muestran síntomas más graves, aquí hay que tener el mismo cuidado y las mismas medidas de prevención, ¿no? Sí. Lo primero que hace falta es saber si esas personas estaban bien diagnosticadas desde el principio. Porque recuerdo que en los primeros trabajos que yo leí de lo que estaba ocurriendo en la China, en Wuhan, dijeron es que ha habido un reinfestado. Y luego resulta que no era un reinfestado, sino que era una persona que no sabía si lo primero que había tenido era un coronavirus. Entonces, en este momento, parece que lo de Cataluña está bien documentado. Son personas que estaban bien diagnosticadas y que han vuelto a repetir. Pero ni sabemos por qué han sido esas personas y por qué a los demás no les ocurre. Ahí hay un lapsus que tendremos que ir viendo, estudiando el sistema inmune, que es lo que está pasando. Hay muchas incógnitas todavía por saber. Y seguimos hablando de más preguntas, de más incógnitas. Y esta tiene que ver con la llegada ya del otoño, que está a la vuelta de la esquina. Cuando la gripe irrumpa, ¿qué pasará cuando vuelvan a interactuar, cuando interactúen el coronavirus y la gripe? Bueno, en general, cuando hay una suma de dos virus, pueden haber complicaciones. De esto no sabemos lo que va a pasar. Hasta ahora no conocemos la gripe junto con el coronavirus. Lo que pasa es que yo espero que seamos lo suficientemente responsables, nos vacunemos frente a la gripe y que si llega algo, llegue el coronavirus solo, no lleguen los dos juntos. Porque podemos separarlos. Es decir, hay ya vacunas para la gripe, dentro de nada ya vienen, debemos de vacunarnos. Y hay sistemas de diagnóstico que ya los tenemos montados y preparados, en donde se puede diferenciar si se tiene solo el COVID, si se tiene el COVID más algunos productores de la gripe, la gripe A, alguna influenza, una parainfluenza, y se puede llegar a separar, a diagnosticar por separado. Ahora, las consecuencias clínicas, si están los dos juntos, habrá que ver qué es lo que ocurre. Precisamente ahí, quizás usted recomienda que las personas con mayor riesgo se vacunen de la gripe. Vamos, este año nos tenemos que vacunar todos, y sobre todo los que pasamos de 60 años, todos. Y yo aconsejaría que incluso a gente de menos edad, porque lo mismo que al principio se veía que solo afectaba de forma importante y con clínica grave a gente mayor, se está viendo que hay alguna gente de 30, 40 años que están teniendo problemas, que están teniendo problemas, que están teniendo fibrosis pulmonar. Y la frase de un chico de 19 años que dijo, estoy viviendo en un cuerpo de un viejo, es tremendamente patética, es grave. Nos queda poco tiempo, Basilio, pero también quería preguntarle, la carrera por encontrar una vacuna efectiva, pues se acelera bastante, sin embargo, no se habla tanto de la investigación de los fármacos. ¿Está más cerca un fármaco contra el coronavirus? ¿Podría llegar incluso antes que la vacuna? Eso es lo que yo pensaba al principio, pero ahora no. Ahora estoy casi seguro de que van a llegar las vacunas, no sabemos con cuánto grado de protección. Y hay como 3.000 moléculas distintas intentando probarse para el tratamiento, pero de un arsenal descomunal que teníamos en el mes de febrero y marzo, nos hemos quedado con el rendisivir nada más. Lo demás son tratamientos paliativos, es decir, tratamientos contra el virus todavía no tenemos. Y el rendisivir no es un buen tratamiento, es un tratamiento que mejora, que va contra el virus, pero que mejora un poco nada más. Nos quedamos con estas respuestas, con la llegada de la vacuna y también con esa recomendación para que las personas de mayor riesgo se puedan vacunar contra la gripe. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, Basilio Valladares. Y con este mensaje, precisamente, Miguel Ángel, nos quedamos. Bueno, una de las incógnitas, Natacha, sigue siendo la fecha en la que vamos a tener un fármaco efectivo para tratar el coronavirus. ¿En qué hemos avanzado, Natacha, en estos últimos seis meses? Hemos avanzado en cuanto a un tratamiento efectivo para el coronavirus en el descarte. Es decir, sabemos qué cosas nos sirven, que pensábamos que servían. La realidad es que nos quedamos, como bien decía el doctor Valladares, con el Rendecivir, que no es ni mucho menos un fármaco milagroso, que es un fármaco reservado para pacientes que están en estado grave y que el tratamiento, el único tratamiento que ha demostrado efectividad al 100% es la prevención, es decir, la distancia, el lavado frecuente de manos y el uso de mascarilla. Nuestras esperanzas están puestas sobre la vacuna, que realmente es la que va a marcar la diferencia entre la situación que tenemos ahora y el cambio a una normalidad real, por así decirlo. Hay tres vacunas, como ya sabemos, que son las que están ahí pujando para salir en cuanto antes, que son la de Oxford, la de Moderna de Estados Unidos y la China. Y la confianza está puesta en la vacuna. Hay que saber que a día de hoy no hay tratamiento, ningún tipo de tratamiento curativo para el COVID. Es decir, el único tratamiento que nosotros, para el que podemos hacer algo, es la prevención, es que lo tenemos relativamente fácil. Yo me pregunto una cosa, José Luis, es por qué parece más fácil dar con la vacuna que con un fármaco. Porque tenemos un poco esa sensación, ¿no?, que estamos buscando la vacuna, la vacuna, la vacuna. Los virus siempre se nos han resistido al sistema médico. Por sus características no es fácil atacarlos. De hecho, la gripe, todo el tiempo que llevamos con la gripe y que la conocemos perfectamente bien, y no hay tampoco un tratamiento efectivo. Hemos llegado a la vacuna y gracias a eso la controlamos un poco, pero no tenemos un tratamiento realmente efectivo contra la gripe y contra otro virus tenemos el mismo problema. Hemos conseguido en algunos casos para enfermedades virales muy complejas como es el SIDA, pues un conjunto de fármacos que han conseguido mantenerlo a raya, pero para la inmensa mayoría de los virus seguimos teniendo dificultades para encontrar propuestas terapéuticas realmente eficaces. Yo insisto en lo de Natacha, la prevención y la vacuna en estos momentos es nuestras armas fundamentales. Realmente, perdona, no tenemos ningún tratamiento que elimine virus o alguno muy aislado, si tú me corriges. Lo que hacemos con el VIH es ralentizarlo, dejarlo estanco y el resto, sarampión, diphtería, etcétera, lo que tenemos son vacunas. Y es lo único que ha conseguido parar a los virus. Realmente los antirretrovirales poquito más hacen. En todo este tiempo, en estos seis meses, se han producido un montón de pronunciamientos y Bill Gates es una de las figuras que más titulares está dando sobre el coronavirus. Acaba de hacer precisamente unas declaraciones en las que asegura, fíjense, que la COVID-19 podría provocar que el mundo retrocediera hasta la década de los 90 en lo que se refiere a educación, a mortalidad infantil y a hambre en el mundo. Es decir, que todos los avances que hemos llevado a cabo, que hemos conseguido en los últimos 30 años, podrían caer en saco roto. Yo les pregunto a los cuatro integrantes de la mesa, Esther, ¿es esta una visión demasiado pesimista? Hombre, después de una gran catástrofe, pues siempre ha tenido repercusión, sobre todo en la economía. No obstante a Bill Gates, lo siento, ya en España ya tenemos retroceso antes de que hubiese llegado la COVID-19, porque hemos padecido una década de recortes, sobre todo en las cuestiones públicas. Y ahora nos quejamos de tener la sanidad colapsada, los centros escolares prácticamente sin profesorado, teniendo miedo porque nuestros menores inician el curso escolar sin tener las medidas de protección necesarias o suficientes. Por lo tanto, con España no nos estás contando nada nuevo. Es cierto que tendremos que prepararnos para esta segunda fase de la pandemia, hablando en términos más económicos, continuar aplicando aquellas medidas que han resultado óptimas, los expedientes de regulación de empleo, las exoneraciones de las cuotas de la seguridad social a las empresas, las ayudas a los autónomos, etcétera, etcétera. Pero sí es cierto que vamos a tener que prepararnos porque el 2021 se plantea bastante duro. Va a ser una crisis económica fuerte, pero esperamos y consideramos que va a ser más corta en el tiempo. Que sea una oportunidad esos 146 mil millones de euros que van a venir de Europa a España para invertir también en educación. Enseguida vamos a hablar de ese informe que ha hecho público el Banco de España, pero José Miguel, te quería preguntar, eso que ha dicho Bill Gates, ¿vamos a tener un retroceso de los últimos 30 años? ¿Tienes una visión tan pesimista como la que tiene él? Yo creo que es gratuito pulsar el botón del pánico de estas características. Los medios no son los mismos que se tenían en otras crisis económicas provocadas o no por un origen sanitario. Es cierto que lo vamos a pasar mal, muy mal. En Canarias, por ejemplo, las estimaciones es que un cuarto de la economía vaya a ser desaparecido, un 25% de caída. Ya habíamos visto lo que ha pasado en el segundo trimestre del año, que fue un 36% de desaparición del PIB. Obviamente esas circunstancias hacen que el rebote también vaya a ser muy importante. Ahora bien, aquí lo que hay que procurar es potenciar todas aquellas medidas en materia de política económica, tanto públicas como privadas, para evitar un escenario de esas características. Si dejamos que la sociedad se autorregule en base a lo que está sucediendo, que es que mercados perfectamente consolidados están desapareciendo, pues obviamente las circunstancias sí que van a sustituir a un bienestar que hasta la fecha aparentamos soportar. Pero repito, ahora mismo los medios establecerían que se pudiera evitar un escenario de esas características. Natalia, tú trabajas en un centro hospitalario, como es el Hospital de la Candelaria, un centro importante, un centro grande, y en menos de un mes hemos visto como casi 30 personas daban positivo en una residencia de mayores de Gran Canaria, y esta semana se notificaban incluso una veintena de casos positivos en el Hospital Insular de Gran Canaria. Son dos lugares, la residencia de mayores, el Hospital Insular, en el que hay mucha vigilancia para evitar este tipo de contagios. ¿Hasta qué punto, nos preguntamos, son efectivos esos protocolos de seguridad que se han establecido si en estos sitios se producen contagios? Vamos a ver, el problema es que el virus sigue siendo asintomático en una gran parte de la población. Y es verdad que a veces se da lugar al relajamiento de determinadas medidas. No puedes impedir que familiares entren. Por mucho protocolo que siga, no siempre todo el mundo sigue de manera tan rigurosa los protocolos, los contactos han aumentado. Si es verdad que tenemos que seguir examinando los circuitos y ser extremadamente delicados en reparar inmediatamente aquellas zonas donde podamos ver que puede haber algún tipo de solución de continuidad donde se esté colando esto. Pero yo creo que los sistemas de seguridad funcionan. Yo creo que se están haciendo las cosas bien, pero que es verdad que continuamente tenemos que seguir reevaluando. Porque es verdad que todas las situaciones van cambiando y los escenarios son diferentes. No es el mismo escenario que tenemos ahora que el que teníamos en marzo o en abril cuando el confinamiento. Ahora la gente está entrando a los hospitales porque tampoco podemos dejar que la gente esté falleciendo sola porque su familia no puede entrar a verlos. Estamos viviendo auténticas situaciones de desesperación en los hospitales y entonces tenemos que saber convivir el área COVID con el área no COVID y evitar que ambos entren en confrontación y resten intereses comunes. Estábamos hablando antes de la vacuna y el avance. Los ensayos de algunas vacunas han llevado a algunos políticos a anunciar que podríamos tener una disponible a finales de este año. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud advierte de que todavía habrá que esperar un mínimo de 18 meses. ¿Cuáles son las previsiones que se barajan ahora mismo? Bueno, pues dos especialistas de fama mundial nos hablan sobre las vacunas más prometedoras, Wendy. Así es, se acelera la carrera por encontrar una vacuna. China, Rusia, Gran Bretaña y Estados Unidos pugnan entre sí por colocar a sus candidatas en la meta. Nosotros hemos querido poner el foco en dos de ellas, las que AstraZeneca produce en Oxford y la de la farmacéutica moderna en Estados Unidos. La primera de ellas, la de Oxford, ha vuelto a retomar sus ensayos esta semana después de que uno de los voluntarios experimentara a unos efectos secundarios inexplicables que parecen no estar relacionados con la vacuna. Es la candidata más esperada en países como España, donde el propio ministro de Sanidad señaló que podría estar disponible a finales de año. De ella hemos hablado con el virólogo José Antonio López Guerrero. Esto decía. José Antonio, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. La vacuna de Oxford es una de las grandes apuestas de España y de la Unión Europea. ¿Cuáles crees que son sus puntos fuertes? La vacuna de la Universidad de Oxford, AstraZeneca, está bastante avanzada. Ha mostrado eficiencia en modelos animales, aunque no ha impedido, ha evitado la transmisión del virus y actúa igual en humanos. Cabría esperar que inhibiera los efectos, que nos protegiera de los efectos clínicos, pero no así de la transmisión del virus. También ha mostrado, ha presentado algún problema durante la fase clínica 3, aunque según los responsables de la compañía, no tendrían por qué estar relacionados directamente con el proceso de vacunación y el proceso de fase clínica 3, de momento sigue su curso. Tras un breve parón se han retomado los ensayos, pero ¿cree que estará disponible a final de este año tal y como prevé el Ministerio de Sanidad? Es una vacuna que cabría esperar que estuviera, si no hay ningún otro problema, durante sus ensayos clínicos 3 y posteriores evaluaciones, que estuviera ya no en Navidad, como se anunciaba al principio, como el propio Ministro de Sanidad comentó, sino seguramente a lo largo, yo diría, a lo largo del próximo 20-21, a finales quizás, o incluso pudiera ser, según dice la OMS, que al principio, a comienzo de 2022. Muchos ciudadanos se preguntan si cuando llegue la vacuna tendremos que seguir utilizando la mascarilla o podremos prescindir de ella. ¿Qué va a ocurrir? El hecho de que en modelos animales la vacuna no sea capaz de impedir la transmisión del virus y se comporta así también en humanos, deja claro que no nos evitará tener que llevar la mascarilla, al menos hasta que un porcentaje muy elevado de la población, por una infección natural o bien por la propia vacuna, más del 60-70%, aunque hay controversia con estos datos, estén o bien vacunados o bien inmunizados de forma natural, porque, como digo, un vacunado con la vacuna AstraZeneca seguramente seguirá siendo infecto contagioso, aunque él mismo no tenga sintomatología, no tenga efectos clínicos tras la infección. Por lo tanto, el uso de la mascarilla seguramente nos acompañe mucho tiempo hasta que nos vayamos inmunizando, el virus vaya perdiendo virulencia, adaptándose a nosotros o que cualquier otra de las vacunas que sí parecen que bloquean la replicación del virus lleguen con efectividad al mercado. Muchas gracias, José Antonio, por estar con nosotros esta noche. Ya lo han escuchado y ahora nos vamos hasta Estados Unidos, donde se ultiman los ensayos con la vacuna de Moderna. De momento, los resultados son muy prometedores. Conocemos más detalles de la mano del virólogo García Sastre, que nos atendió desde Nueva York. Doctor Adolfo García Sastre, profesor de microbiología en el Hospital Montesina de Nueva York. Muy buenas noches. La vacuna es ahora mismo la principal esperanza para controlar la pandemia. ¿En qué punto se encuentra la que está desarrollando Moderna? Bueno, Moderna, como algunas otras más, se encuentran en lo que se llama fase 3. Eso quiere decir que se están haciendo los últimos ensayos con grupos grandes de gente en las cuales hay un control que está vacunado y un control que no tiene placebo, no está vacunado, para buscar posibles efectos adversos en los vacunados de la vacuna y para ver también cuánto es la capacidad de protección, es decir, cuánto es el número de contagios que existen en un grupo con respecto al otro, así como cuánto es el número de enfermedad severa que existe en un grupo con respecto al otro. Los datos inicialmente indican que está habiendo una buena respuesta en todos los grupos de edad, incluido los mayores, que siempre son los que más pueden preocupar. Evidentemente son buenas noticias y hablan de que el desarrollo va por buen camino. Sí, yo creo que, y eso yo creo que son todas, ¿no? Puede que haya resultados más rápidos con una que con otra y eso va a depender del número de infecciones que haya en los sitios donde están haciendo los ensayos clínicos. Al final, no tanto sobre ahora mismo y qué tipo de resultados están dando. Y dentro de esta competición que se ha establecido, ¿la primera vacuna será americana, será inglesa, se adelantarán los rusos o los chinos? ¿Cómo ve ahora mismo esa pelea? Sí hay que darle una probabilidad a quién es el primero que va a decir. Empezamos a vacunar a gente porque sabemos que la vacuna es efectiva. Yo creo que es más fácil que sean los chinos, pero también las vacunas que, las otras vacunas, la de Oxford, la de Moderna, la de Pfizer, se están yendo también muy rápidas y a lo mejor los resultados son disponibles antes. La duda, la inquietud que se puede generar es si esta carrera, por ser el primero, puede ir en detrimento de la seguridad de la propia vacuna. Una vacuna para que sea efectiva no solo tiene que ser efectiva, sino que tiene que ser usada. Y para que una vacuna sea usada es necesario el saber que tener conciencia de que la vacuna es efectiva y que la vacuna no da lugar a un número grande de efectos adversos. Y que si no hay transparencia, entonces es muy fácil que la sociedad, haya un gran sector de la sociedad que no quiera ser vacunado. Con todo, la OMS ha señalado que no espera tener vacuna antes de 2022. Es una predicción demasiado pesimista. ¿Podemos contar antes con una vacuna que sea segura y efectiva? Yo creo que el 2022 para que las vacunas empiecen a usarse es demasiado tarde. Si estas vacunas que ahora mismo están probando en fase 3 se demuestran que son eficaces y no se puede vacunar a las personas hasta el 2022, eso para mí sería también una tragedia. Un fracaso en la infraestructura que tenemos a nivel nacional internacional para sabiendo ya que una vacuna funciona el poder distribuirla ante la gente que las necesita. Doctor Adolfo García Sastre, muchísimas gracias por atendernos. Buenas noches. Vale, buenas noches. Pues ya lo han visto, esta es la opinión de dos de los virólogos españoles más reconocidos a nivel mundial. Tanto la vacuna de Oxford como la de Moderna podrían estar listas en los próximos meses siempre y cuando esta última parte de los ensayos sea favorable. Yo no sé con qué opinión se quieren quedar en la mesa porque en el caso del primer virólogo hablaba de 2022 y en este caso hablaban precisamente de que sería un fracaso que tardara tanto la vacuna. Gracias Wendy por esos datos. Lo bueno de tener a un epidemiólogo en la mesa es que le puedo trasladar la pregunta. Son dos opiniones muy interesantes las que acabamos de ver. Me gustaría analizar primero José Luis lo dicho por José Antonio López Guerrero sobre la vacuna de Oxford. Dice que no va a frenar el contagio sino que va a provocar que tengamos la enfermedad pero de una manera un poco más leve. Entonces, ¿vamos a seguir teniendo coronavirus a pesar de tener la vacuna? Esa es la pregunta. Sí, igual que la gripe. Claro. Igual que la gripe. Tenemos virus que circulan, no vamos a poder vacunar al 100% de la población establecer una estrategia de erradicar enfermedades poquitas. Hemos conseguido erradicar enfermedades virales como la viruela. Ahora estamos con la polio que la tenemos muy controlada o el sarampión. Pero otras enfermedades virales con estas características... ¿Pero no se frena el contagio? No frena. Vamos a ver, tenemos que garantizar que un volumen muy grande de la población consigue estar vacunada, que la vacuna consiga una efectividad muy, muy, muy alta para poder frenar realmente el contagio. Tengamos en cuenta, por ejemplo, la gripe. Hemos decidido y hemos optado por vacunar a la población de riesgo y a pesar de eso, pues cada año hay pequeñas variaciones en el virus y el mismo virus que a lo mejor ni siquiera ha mutado, pero que no tenemos vacunada toda la población y el contagio sigue. Lo que he intentado explicar el virólogo es que inicialmente, en el mejor de los casos, si la vacuna conseguimos que esté operativa a lo largo de 2021 en el segundo trimestre. De las fechas le iba a preguntar ahora precisamente. Segundo trimestre sería una buena fecha. Yo creo que para este año, visto lo que estamos viendo, es francamente difícil. ¿Y 2022 sería demasiado tarde? Yo creo que... Como ha dicho el otro virólogo, García Sastre decía que 2022. No lo sé, no lo sé si realmente vamos a tener capacidad y los laboratorios van a tener la vida. Y hablar de tragedia. O sea, no es que utilice, o sería tarde como una cosa lluvia. Dice que sería una auténtica tragedia. No sería bueno. Vale, ya lo de auténtica tragedia yo no lo calificaría. ¿Tragedia? Para decir textualmente lo que ha dicho. ¿Es auténtica que lo he puesto yo? Claro. Tenemos diferentes alternativas para ir adaptándonos a esto. Es decir, si la vacuna va a tardar mucho, yo insistiría con lo que Natalia terminó antes. Es decir, hay las medidas preventivas. Por ejemplo, ¿por qué? Preguntabas ¿por qué las residencias de ancianos, a pesar de todas las medidas, se sigue contagiando gente? Sí, ¿por qué? Porque... Y en los hospitales. Y en los hospitales. La cuarta planta, el Hospital Insular de Gran Canaria ha tenido que estar cerrada. Vale, porque los elementos que influyen en la capacidad de transmisión y de difusión del virus son múltiples. Y las medidas preventivas, por mucho que las intentamos poner en marcha, el virus tiene capacidad para filtrarse y para poder mantener el contagio. La idea, y es donde no podemos bajar la guardia de la población, es que tenemos que pensar que estamos contagiados todos y que nuestra actuación tiene que ser consistente y controlada en todo momento. Luego, cuando tengamos la vacuna, no vamos a vacunar a toda la población de manera inmediata. Vamos a ver la eficacia que tiene la vacuna si es capaz de controlar el 100% de los síntomas o generar inmunidad para todos. Básicamente, la vacuna de AstraZeneca lo que ocurre es que no inhibe la replicación viral, con lo cual, aunque tú no te contagies, digamos, no desarrolles los síntomas y que tienes la capacidad de transmisión, lo que sí que no parece que ocurre con otros modelos como las vacunas chinas o la vacuna de Moderna. ¿Eso qué significaría? Que efectivamente estoy asegurando que yo no me voy a poner enfermo, con lo cual, con la población de riesgo y la población más vulnerable, garantizaríamos, entre comillas, que no se colapse el sistema sanitario, pero sí que la capacidad de transmisión sigue estando, con lo cual, habría que seguir afirmando y reafirmando una vez y otra vez las medidas de prevención para evitar el contagio, porque cuando salga la vacuna, que yo espero, francamente, que salga en el 2021, porque sin querer ser agorera, sí que creo que podríamos tildar un poco nuestros recursos tecnológicos y nuestros avances científicos en pleno siglo XXI de cierto fracaso, el no conseguir un remedio efectivo para algo que ha paralizado nuestra forma de vida, tal y como la conocemos, ha cambiado el mundo y yo creo que si es para tirarnos las manos a la cabeza un poco y decir, todo lo que hemos conseguido, hemos conseguido poner un cohete en la luna, hemos conseguido tener un rover en Marte. Cualquiera de nosotros salía con una mascarilla a la calle y te llamaban loco y ahora el loco es el que no se la pone, el que sale sin una mascarilla, simplemente ese hecho. ¿Cómo hemos cambiado? ¿Cómo se han invertido efectivamente nuestras ideas y nuestras formas de relacionarnos? Yo creo que sí que realmente los científicos y los ingenieros y la tecnología nos tiramos de los pelos un poco de cómo es posible que no encontremos, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir apostando porque esas vacunas que están en fase 3 sigan para adelante, garantizar que sean eficientes, que sean eficaces y que sean seguras y empezar a poder vacunar a las poblaciones de riesgo aunque tengamos que seguir poniéndonos la mascarilla. Es que yo creo que tenemos que superar lo de la mascarilla. No es un problema, el problema es poder inmunizarnos y dentro de 5 años poder llevar una vida normal como la que teníamos en el 2019. Dentro de 5 años, dice. Pues a lo mejor tenemos que llevar la mascarilla 5 años, no lo sé, ojalá que no, pero realmente creo que ahora mismo debería ser el menor de nuestros problemas. Una pregunta que te quería hacer, hemos visto, antes hablabas de cierta relajación incluso en centros como puede ser un centro de mayores o como puede ser un hospital. Hemos visto como un porcentaje de la población de Natancha se han saltado las normas sanitarias que se han impuesto hasta la fecha. Si hay vacunas, ante esta realidad que estamos viendo, sería, habría que poner la inoculación de la vacuna como algo obligatorio. Ahí entramos en un debate más ético, moral, que se enfrenta con el derecho individual, con el derecho de todos. Yo creo que hay determinadas enfermedades. El sarampión, como nombraba antes el compañero, estaba prácticamente erradicado. Y por determinados sectores que han elegido no vacunarse, hemos tenido brotes de sarampión. Por ejemplo, en Italia, la situación hace un par de años fue terrible. una enfermedad prácticamente erradicada. Yo creo que debido a la gravedad se tendrían que articular mecanismos para asegurar que la vacunación llegara a toda la población posible, a no ser que haya alguna contraindicación médica que lo impida. Pero yo, viendo las repercusiones de esto, yo creo que la salud del colectivo se tiene que imponer. ¿Obligatoria o no? Obligatoria ahora mismo. poca vacuna. La libertad individual está primando sobre esto, pero estoy de acuerdo con Natalia, tendremos que buscar la manera de tener la máxima difusión posible. Fíjate que, por ejemplo, lo que comenta del sarampión, a pesar de tener un efecto rebaño, el bajar la guardia y la lucha que están haciendo fraticida y loca de los antivacunas, han conseguido que muchísima gente no se vacune y han empezado a aparecer enfermedades que teníamos prácticamente erradicadas. No es bueno, no es bueno. Otra cosa es, vamos a ver qué pasa con esta vacuna, es decir, porque la eficacia que tienen unas y otras puede ser diferente y hay matices importantes, no había querido entrar en temas técnicos, pero hay matices que pueden hacer que sea más eficaz o menos eficaz en la transmisión y en el control. Yo creo que a priori y por lo menos en los primeros años, por eso hablaba de un periodo largo, no vamos a conseguir vacunar a la mayoría de la población y no vamos a conseguir inmunidad. Fíjate que hay gente que a pesar de vacunarlos a lo mejor no consiguen inmunizarse al 100% y van a seguir teniendo la capacidad para contagiarla y eso evidentemente deberíamos tenerlo en cuenta. ¿Obligatoria? ¿No obligatoria? Un debate, como decía Natacha, un poco... Controverto. Es un debate social, además que epidemiológico es social, epidemiológicamente estaríamos encantados, pero socialmente Yo creo que desde el punto de vista clínico, como la capacidad que tiene el sistema de soportar esta carga durante cuánto tiempo, ¿no? Yo creo que tenemos que tener varios factores en la mesa para plantear este debate que no solo desde el punto de vista ético y moral es que hay muchos factores que influyen aquí. Vamos con otro asunto del coronavirus, nos afecta a todos, pero la COVID-19 también afecta de manera singular al colectivo de personas discapacitadas, levantando, bueno, pues nuevas barreras que afectan a miles de personas en este archipelago. Han sido seis meses especialmente duros para todos ellos. El coronavirus ha impuesto nuevas barreras para miles de canarios que tienen algún tipo de discapacidad. Derribar algunas de ellas depende de nosotros. Desde Predic estamos denunciando que algunas de las medidas tomadas para favorecer la llamada nueva normalidad y la protección frente al COVID-19 se han olvidado de mantener criterios de accesibilidad, que son los que permiten a las personas con discapacidad disfrutar en igualdad de oportunidades de los bienes y servicios tal como contempla la ley. En las islas hay más de 85.000 personas con problemas de movilidad y un 36% de ellas utilizan sillas de ruedas. Ciertas medidas aplicadas para controlar el virus han limitado sus movimientos. Javier, hemos visto que has tenido complicaciones para entrar a una tienda. ¿Qué es lo que te ha ocurrido? Los dispensadores de gel hidroalcohólico normalmente los colocan en medio de la entrada y a veces o no hay espacio para acceder a él, está muy lejos, está muy alto, algunos usan el pie y nosotros no podemos utilizar, no podemos pisar ni con la rueda ni con, no tenemos forma de acceder al gel hidroalcohólico pero son muchas las cosas que se han implantado con la nueva normalidad con el COVID que nos afectan en cuanto a la accesibilidad. ¿Y con qué otro tipo de barreras te has podido encontrar, Javier? Pues, por ejemplo, cafeterías, los avances que han creado para crear por fuera una terraza pues no son accesibles o utilizan la cera y ponen un vallado no podemos acceder a las mesas. La COVID-19 también ha levantado barreras en la comunicación. Lo saben muy bien las personas con discapacidad auditiva que han visto como el uso de las mascarillas dificulta que puedan leer los labios, un impedimento para el que algunos ya han buscado solución. Belén, tú tienes dificultades de audición y con esto de las mascarillas te has encontrado con problemas a la hora de comunicarte, ¿no? Sí, la verdad es que sí porque como ahora todo el mundo va con la cara tapada y yo me apoyo mucho en la lectura labial pues me cuesta mucho comunicarme pero han surgido iniciativas empresariales nuevas y han creado una mascarilla con la parte de delante transparente. Bueno, Elsa, tú eres la propietaria de esta tienda, la que has promovido esta iniciativa, ¿en qué consiste? Esto surgió a raíz de un día que, bueno, un momento un poco incómodo que vivimos aquí en el local, en la tienda con amigos míos que son sordos que, bueno, que me decían que estaban, se sentían muy mal o muy enfadados porque no podían entenderme a raíz de ese momento pues pensando y buscando pues información en internet y demás pensamos que se podía fusionar una mascarilla normal con una visera. ¿Te parece si vamos a alguno de los establecimientos de la zona para poner a prueba esta mascarilla? Perfecto, vamos, adiós. Adiós, gracias. Hola Maggie, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tienes hoy de bocadillo? Mira, tenemos el campestre, el vegetal, tienes el de sonomillo. Mantener la distancia social y evitar situaciones de riesgo es una obligación moral para cualquier ciudadano, pero las personas invidentes tienen dificultades para detectar este tipo de peligro. Sandra, nos encontramos en una plaza muy transitada. ¿cómo hace una persona invidente para poder controlar esa distancia de seguridad o que las personas que pasan a su alrededor llevan o no mascarilla, por ejemplo? Pues mira, Pablo, lo tenemos muy complicado. Tú échate la cuenta de que tienes los ojos cerrados y ¿qué haces? Hay muchas aceras que son estrechas, no son amplias y se nos plantea esa situación que puede venir otra persona caminando, no lo sé y cuando lo sé cuando pasa a mi lado, ¿no? Estas mismas situaciones se plantean en todo, cuando vas a cruzar un paso de peatón porque, claro, estás esperando y quieras o no, acaba aglutinándose la gente, ¿no? Sandra, ¿y la sociedad cómo crees tú que podría contribuir con ustedes para poner las cosas lo más fácil posible? Dirigiéndose a nosotros sin tener que acercarse con la propia voz, saludar y decir si necesita apoyo en algún sentido. Es solo concienciación ciudadana, básicamente. Esta situación de pandemia para las personas con discapacidad nos ha situado en un proceso de vulnerabilidad importante, mucho mayor que el que veníamos padeciendo hasta antes de la situación de pandemia, ¿no? Nosotros lo que necesitamos es que se refiere esfuerce el compromiso por parte de todas las administraciones en tener en cuenta el factor discapacidad en todas las medidas, decisiones, leyes. Lo que no nos gustaría es que esta situación de pandemia aumentase la brecha existente de desigualdad entre las personas con discapacidad y las personas que no tienen discapacidad. una buena parte de las personas con discapacidad ya tenía limitada su actividad antes de esta pandemia por culpa de las barreras arquitectónicas, por lo que no podemos permitir que ahora el coronavirus añada nuevos obstáculos que dificulten a estas personas convivir con su nueva normalidad. Bueno, pues una vez más vemos cómo se hacen las normas y después hay que adaptarlas para las personas con discapacidad. ¿Creen que el coronavirus va a poder cambiar esta forma de hacer las cosas? Pensar antes. Yo creo que el coronavirus como en otras tantas cosas ha puesto en evidencia los fallos del sistema y está claro que nuestra sociedad ha vivido mucho tiempo, demasiado tiempo de espaldas a la discapacidad y llevamos un retraso tremendo en cuanto a accesibilidad, en cuanto a barreras de todo tipo, no solo arquitectónicas, sino sociales, educativas, de toda índole y el coronavirus las pone una vez más en evidencia y sí que me preocupa las repercusiones que puede estar teniendo sobre un colectivo ya de por sí muy vulnerable en los accesos a los servicios públicos pero también a nivel psíquico y emocional. Yo pienso siempre... Lo que pasa es que parece Natacha que nos damos cuenta siempre después a postre. Más tarde, nunca antes. Porque todavía no estamos concienciados, yo creo que nos queda mucho camino para concienciarnos en que la discapacidad va de la mano con nosotros y no viene detrás. Es que siempre ellos van a la cola y no los ponemos al lado porque no es cuestión tampoco de ponerlos delante pero sí de ponerlos al lado y hasta que no abramos los ojos a ver al lado a la persona que tiene una discapacidad no vamos a avanzar todos juntos. Pues está bien que vayan esas personas al lado de la mano. Estamos hablando del coronavirus, de los seis meses que han transcurrido desde que se decretara el estado de alarma. Hemos hablado de la parte sanitaria y nos vamos a hablar ahora de la parte económica, de esas incógnitas que mantienen en vilo a buena parte de la sociedad canaria. Lo vamos a abordar enseguida, toda esa parte económica en tan solo unos minutos, justo después de la publicidad. Volvemos enseguida. Seguimos en Fuera de Plano en la televisión pública de Canarias cuando son las 11 y 10 de la noche hablando, haciendo balance de estos seis meses en los que el coronavirus ha cambiado nuestras vidas. Hemos empezado con la parte sanitaria y ahora vamos a hablar de la parte económica. Explicarles a todos ustedes que la pandemia está dejando un gran lastre económico en las islas es casi casi una obviedad porque casi todos conocemos a alguien que o bien ha perdido su trabajo o que está en un ERTE o a un empresario que está en dificultades. Pero, ¿cuál es el efecto concreto que ha tenido medio año de pandemia en nuestra economía? Wendy, tú tienes los datos. Vamos a verlo. Precisamente, es cierto eso. Todos conocemos a alguien que está en un ERTE y que su empleo está directamente relacionado con el turismo. Muy atentos, así está el panorama económico en Canarias que sufre con intensidad los efectos de una crisis sanitaria que ha golpeado de lleno a la economía debido a nuestra dependencia del turismo, la hostelería y el comercio. Entre marzo y junio el Producto Interior Bruto en las islas sufrió un descenso del 36% comparado con el mismo periodo del año anterior. Una caída 14 puntos mayor que la media española que se situó en un 22%. Además, las previsiones del gobierno de Canarias son pesimistas ya que prevé cerrar el año con un desplome del 20% en el PIB frente al 12,6% que se espera en el conjunto del país. Desde el estado de alarma, las islas han sufrido una pérdida continua en las cifras de negocios en todos los sectores, lo que se ha traducido en el cierre de muchas empresas. A finales del año pasado había en Canarias casi 62.000 sociedades inscritas en la seguridad social mientras que agosto ha cerrado con menos de 58.000 lo que se traduce en una pérdida de más de 4.000 empresas en pocos meses. Además, muchas de las que han conseguido mantenerse han tenido que prescindir de personal provocando una caída de las contrataciones del 57%. Si entre enero y agosto de 2019 se firmaron más de 550.000 contratos, este año no llegamos a 315.000 reducciones de las contrataciones que se refleja en las cifras del desempleo. El paro registrado el pasado mes ascendió a 257.406 personas, 52.200 desempleados más que en el mismo mes de 2019, lo que en porcentaje supone un incremento que supera, ahí lo están viendo, el 25%. Por islas, el comportamiento en el aumento del número de parados ha sido muy diferente. En Lanzarote, este incremento ha sido del 52% respecto a agosto de 2019. En Fuerteventura fue del 48%, mientras que Gran Canaria registró un 20% y Tenerife un 25%. El desempleo también se ha incrementado aunque de forma más moderada. En La Palma y el Hierro donde aumenta un 13% y en La Gomera con un 12%. A esto además hay que añadir que desde principios de septiembre 83.500 trabajadores canarios siguen afectados por un ERTE, lo que ha llevado a la COE a calcular que el 40% de la población canaria en edad de trabajar no lo está haciendo. Un panorama que provoca mayor presión sobre las arcas públicas que deben afrontar el gasto del ERTE, las prestaciones por desempleo y figuras nuevas como por ejemplo el ingreso mínimo vital que podrían solicitar más de 50.000 familias en Canarias. Nos preguntamos ¿cómo pueden asumir las arcas públicas todos estos gastos? En estos momentos nos encontramos en una situación en la cual la deuda pública está creciendo como nunca hemos experimentado en España. Estamos en un 110% del PIB nacional. ¿Qué tres posibilidades tiene el Estado para reconducir esta situación? Está claro que nos enfrentamos a uno de los tres posibles escenarios es subida de impuestos aumento de la deuda pública y reducción del gasto público. Cada uno de ellos obviamente tiene sus pros y sus contras. Al subir los impuestos lo que ocurre es que las personas tenemos menos capacidad de gasto. Esto supone un empobrecimiento de las familias lo cual implica menos consumo y menos movimiento de la economía. Un incremento de la deuda pública que de una forma u otra habrá que pagar por lo que nos preguntamos si este escenario abre la puerta a una futura subida de impuestos. Hemos visto los datos esta es la radiografía del panorama económico en Canarias provocaría esto una subida de impuestos para sufragar todos estos gastos que tienen las arcas públicas. Te cojo el guante y la pregunta se la traslado al economista de la mesa un hombre que sabe de todo esto José Miguel González y como acabamos de ver José Miguel el pago de todas estas prestaciones va a disparar la deuda pública española hasta unos niveles nunca visto. Una factura que te indica que va a continuar durante un tiempo ¿va a haber que subir como preguntaba Wendy los impuestos sí o sí? No va a ser suficiente es decir aunque querramos subir impuestos sobre todo los que se subirían son los de corte indirecto llámese IVA llámese HIC y no va a ser suficiente para pagar la factura que hay que abonar. Ahora mismo la deuda pública es una de las válvulas de escape muy importante ahora mismo está en el 110% del PIB y se llegará al 130% es las medidas que más o menos se plantean en base a los compromisos futuros económicos que hay que devolver y por el otro obviamente está el gasto público no se hable de reducción de gasto público porque si no cometeremos los mismos errores que en el pasado desde el punto de vista del desabastecimiento de una correcta provisión de bienes y servicios públicos pero sí la reformulación del mismo con incrementos en la productividad de la propia administración es por ahora el sujeto que ha estado desaparecido en 2020 afortunadamente para ellos pero ya se ha anunciado desde marzo que 2020 lo sufre la economía privada 2021 aparte de la economía privada va a haber un agente como es la administración pública que también va a sufrir ese tipo de contracción te quería preguntar Esther que como es prioritario mantener estas prestaciones estas ayudas ¿eres partidaria de esa subida de impuestos de esa hipotética subida de impuestos que podría llegar? claro pero tenemos que hablar de a quien le subimos los impuestos o sea una familia que prácticamente no puede asumir sus necesidades básicas no le podemos seguir imponiendo un incremento de los impuestos no obstante el gobierno tendrá que buscar el dinero sé que los fondos sures que lleguen a través de Europa van a resultar totalmente insuficientes va a poder cubrir pues los gastos que suponen los expedientes de regulación de empleo de fuerza mayor o los ETOC en un corto plazo pero es que la alternativa son despidos son indemnizaciones son incrementar en un número muy importante las personas desempleadas que podríamos hablar de en torno a un crecimiento de un millón más de personas desempleadas en nuestro país cabe recordar que estas herramientas han resultado ser útiles eficaces han permitido que 3,4 millones de personas en nuestro país no perdiesen sus puestos de trabajo en nuestra comunidad autónoma más de 250.000 personas trabajadoras siguen manteniendo sus puestos de trabajo y ahí es la línea que tiene que continuar aplicando el gobierno proteger a las personas ahora mismo más desfavorecidas ampliar los expedientes de regulación de empleo no le voy a poner fecha se está hablando el modelo alemán de trasladarlo a todo 2021 nosotros desde comisiones obreras apostamos por ir negociando trimestralmente adecuándonos a la realidad de cada circunstancia queremos que además los expedientes de regulación de empleo den cobertura a todas aquellas empresas que lo necesiten no queremos hablar de sectores en nuestra comunidad autónoma donde el 35% del PIB pues corresponde al sector turístico pero es que hablamos que alrededor del PIB botan muchas otras actividades el sector servicio se va hasta el 76% el sector del comercio el sector del transporte el sector primario por lo tanto es totalmente imprescindible darle cobertura a todas aquellas empresas que lo necesitan es que hasta el momento las contrataciones laborales han caído en este archipiélago un 57% teniendo en cuenta que el 40% del empleo lo genera el sector turístico pues totalmente lógico y en medio de todo eso se sigue produciendo una oleada de cierres de establecimientos turísticos y el dato que dábamos antes que prevén una caída en el número de pasajeros en las líneas aéreas del 70% 7 de cada 10 que venían en 2019 que se subían en un avión que se montaban en un avión no se van a subir no y además y es que además el número de personas el gobierno de España va a terminar aceptando esos ERTEs indefinidos mientras el turismo no se recupere esa es la pregunta es que reitero es que la alternativa son despidos es que la alternativa son indemnizaciones es incrementar las tasas de desempleo que además nuestra comunidad autónoma ya antes de la pandemia era la más alta del país solo detrás nuestra está Extremadura además con los salarios más bajos por lo tanto tendrá que buscar la fórmula y la fórmula no son solo los fondos URE son un incremento de los impuestos pero con una fiscalidad progresiva que pague más el que más tiene y tendremos que hablar de esos 146 mil millones de euros para el plan de reestructuración vamos a ver en qué lo invertimos que sea también una oportunidad hablemos de turismo por supuesto pero un turismo de calidad hablemos de invertir en IMA de Magí hablemos de diversificar la economía es que no pueden estar todos los huevos en la misma cesta porque el problema que tenemos es ahora mismo que Canarias pende de un hilo el gasto en prestaciones lo vas a tener o lo tienes vía temporal o lo tienes de forma definitiva por lo tanto esa es la decisión en materia política autónoma sabiendo cuál va a ser su probabilidad segura es decir o los tienes desempleados de forma temporal con su contrato suspendido o tienes finalizado su contrato porque también hay una tercera alternativa que es por la obligatoriedad de mantener durante seis meses a las personas contratadas los concursos acreedores también se están preparando es decir es algo y eso no es ningún tipo de amenaza eso es una realidad que también muchas empresas no podrán soportar financieramente porque las medidas de financiación que tengan para establecer lo que es su circulante lo que es el pago proveedores lo que es el día a día no van a tener suficiente simplemente hacia dentro de la puerta no entra nadie en que te ingrese y sobre los fondos SURE hay que tener en cuenta una observación esto no son fondos que vienen de forma no gratuita sino presupuestariamente dirigidas hacia las administraciones son fondos que dependerán de los proyectos que se presenten para poder financiar determinados tipos de actuaciones por lo tanto es cierto que hay que esperar que vengan pero el trabajo hay que hacerlo aquí y aquí es planteando proyectos que consoliden y estructuren la economía con bases más sólidas que hasta la fecha les pregunto a los dos en estos días se están negociando nuevas condiciones para prolongar los ERTE más allá del 30 de septiembre estamos hablando de que el horizonte es una prórroga hasta el 31 de enero pero encareciendo eso sí el despido de 20 a 33 días por año trabajado y que además consuman tiempo de paro ustedes que opinan de esto a ver yo creo que hay que comenzar a establecer las mismas condiciones que se hicieron en el mes de marzo esto no hay voluntariedad ninguna ninguna empresa quiere plantear a una persona en un ERTE si no la necesita y ningún trabajador quiere irse voluntariamente a un despido pudiendo trabajar ahora mismo estamos en una situación de si consumes paro lo que vas a generar son mayor desempleo de larga duración así de sencillo ¿por qué? porque consumirías antes esa potencialidad de los 24 meses para cobrar la prestación y desde la otra perspectiva de llevarlo hasta el 31 de enero ya a día de hoy sabemos que va a ser insuficiente la medida de ir revaluando dependiendo cuál va a ser la evolución de la pandemia es decir este debate lo que no puede ser es que a día de hoy finalizando los ERTE el 30 se haya emplazado nuevamente la negociación a la semana que viene porque ahora mismo las empresas que necesitas 15 días para presentar un ETOP por ejemplo un expediente de regulación por causas organizativas o productivas necesitas 15 días de negociación ya no llegas a esos 15 días de negociación por ejemplo entonces ese tipo de incertidumbre hace que normalmente tomes una idea precipitada por eso como mínimo tiene que llegar hasta el verano que viene es decir porque todo el mundo esperaba que el rebrote en la pandemia volviera a aparecer en el último trimestre del año no que apareciera cuando apareció por lo tanto ahora las condiciones han cambiado hay que convivir con la incertidumbre antes se planteaba el que nos ha cambiado la vida pero es que hasta la fecha todos los modelos de reacción lo que han hecho es que la incertidumbre era una variable que no existía y que todo lo tenía perfectamente controlada lo que pensaba ayer no tiene que por qué ser válido para lo que pienso mañana lo que tengo que tener es la capacidad de reacción y eso te lo da el conocimiento y la agilidad en la gestión y esas dos cosas justamente ahora no son las que más abundan la verdad es que cada vez la negociación pues se torna un poco más con más dificultad pero creo que en estos meses de pandemia los agentes sociales hemos sido sumamente responsables hemos apartado nuestra diferencia y nos hemos puesto a trabajar y estamos convencidos de que vamos a llegar a un acuerdo que permitan ampliar los expedientes de regulación de empleo por fuerza mayor los ETOC en las mismas condiciones que en marzo es prioritario ahora sí lo que le hemos trasladado al ministerio es que es totalmente fundamental que se le dé cobertura al 70% a esas prestaciones ¿por qué? porque a partir de 180 días después de la reforma de 2013 del Partido Popular estas personas van a cobrar el 50% de las prestaciones y además de salarios que son reitero muy bajos bajísimos hay que darle esa cobertura al 70% y quiero aprovechar y denunciar una circunstancia que se está que están padeciendo en que estamos padeciendo en Canarias trabajadores y trabajadoras del sector de la hostelería que por errores el Real Decreto 24 barra 2020 establece una serie de modificaciones a la hora de recuperar a personas trabajadoras de los ERTE sacarlas de los ERTE pues ha habido unos errores por parte de algunos hoteles que va a suponer que muchísimos trabajadores y trabajadoras de Canarias del sector hotelero no cobren sus prestaciones en el mes de septiembre es algo que es totalmente intolerable en un mes además donde nos afrontamos los gastos escolares además de los gastos que tenemos ordinarios cada mes exigimos que la administración actúe de una vez por todas que los hoteles y que las empresas esas que han tenido beneficios extraordinarios en la paca gorda con 16 millones de turistas que venían a nuestro archipiélago que no distribuían para nada la riqueza es el momento de arrimar el hombro y de ayudar a todas esas personas que se van a quedar sin prestación José Luis te quería hacer un matiz rápido si te pido José Luis porque tenemos que ir a otro tema yo creo que aunque se ha separado un poco en la mesa la parte económica y la parte sanitaria si nos centramos un poquito en este momento tendría que cazar imaginemos que hubiéramos sido capaces por haber puesto los suficientes recursos en atención primaria y estar dotados tener la capacidad de rastreo adecuada y evaluar lo que se está haciendo en el sistema sanitario para no haber llegado a una situación en la que los niveles de contagio son tan altos probablemente la economía no estaría tan debilitada en estos momentos prever actuar preventivamente y dotar de recursos para no llegar a esta situación y económicamente ponerlo ahí nos hubiera ahorrado muchísimos problemas es que se ha jugado a incompatibilizar la economía con la sanidad desde el 15 de marzo se ha jugado a incompatibilizar ambos temas y nunca se tenían que haber incompatibilizado porque son totalmente compatibles es que la evolución de la pandemia precisamente va a condicionar la recuperación económica de este archipiélago los expertos barajan varios escenarios para los próximos años y el economista Jonathan Márquez nos va a hablar de esos escenarios manejamos unos escenarios optimistas intermedios que yo ya adelanto que es el real o lo que nosotros manejamos más como el realista y un pesimista en el caso optimista manejábamos aquellos datos que eran sin cerrar nuestras fronteras ya este caso prácticamente lo damos por perdido porque con los últimos anuncios de los gobiernos de los mercados emisores que aconsejan no viajar a Canarias pues la reducción vía un escenario optimista pues no se va a dar el escenario intermedio será aquel en el que asegurando estos corredores turísticos la economía se volverá a abrir al mercado turístico pues para la temporada de invierno y en este caso la reducción será lo que hemos perdido en el segundo trimestre parte del tercer trimestre pero empezaremos a recuperar el cuarto trimestre del 2020 y lentamente empezaremos a subir hasta creemos unos dos años para dos años y medio o tres años para volver al nivel de la economía como lo conocíamos antes de la pandemia y por supuesto el caso pesimista que ninguno queremos es aquel en el que no se llegan a acuerdos con los gobiernos emisores no existen estos corredores turísticos seguros y por tanto estamos abocados a que no vengan más turistas y perder los millones de turistas que nos visitan y por tanto ese 35% que aporta directamente el turismo que ese 40% que aporta el sector laboral es directo hay que contar que otros sectores desde el sector servicio da empleo indirecto como puede ser por ejemplo supermercados que también se verían afectados en las zonas turísticas por tanto el desplome de la economía sería mucho más grande y por tanto el recorrido hacia volver a recuperar la economía nos podríamos ir a más de 3 años de subida muy lenta pero con una bajada muy, muy, muy ética Bueno, pues la pregunta José Miguel es ¿cuál es de esos escenarios que barajaba Jonathan te parece más probable? Si lo cifráramos el optimista sería una reducción del 10% del PIB el moderado un 25% y el pesimista un 50% ahora mismo todo parece indicar que vamos en torno al 25% de recorte Ahora bien todo dependerá también de la evolución justamente de la pandemia es decir si logramos controlar la evolución de la pandemia en Canarias y aquellos países emisores pues levantan el veto a que puedan haber corredores seguros con nuestro archipiélago la temporada de invierno se pueda salvar si al final no existen esas gestiones políticos sanitarias llámenlo así pues obviamente la peligra la situación de la temporada de invierno sobre todo por el dato que dabas antes ya no solo hay disminución de las líneas aéreas sino también disminución de la demanda del consumo de esas líneas aéreas Le pregunto a los dos a Esther la frase más repetida entre nuestros dirigentes es que no se va a quedar nadie atrás ¿es más un deseo que una realidad? Yo creo que sería vamos a pasar de las palabras a los hechos y que sea esto real la verdad que tenemos una situación tan complicada creo que somos con diferencia la comunidad autónoma más afectada fundamentalmente por nuestra vinculación al sector turístico a las puertas de comenzar nuestra temporada alta que continúe todo en el aire que tengamos estas restricciones de nuestros países emisores de turistas que establecen una cuarentena de aquellas personas que nos visitan pues nos ponen en una situación muy pero que muy complicada yo pues también tengo que decirlo la ciudadanía tenemos que asumir nuestra responsabilidad no hemos hecho las cosas bien efectivamente habrá sido una parte minoritaria pero una minoritaria que ha hecho mucho daño y ya está bien de estar echándole siempre culpa a terceros tenemos que asumir también la responsabilidad que como ciudadanos nos toca primero por supuesto la seguridad y la salud de la ciudadanía siempre pero es que la economía desgraciadamente también es salud está muy vinculada a la salud ¿no se va a quedar nadie atrás? José Miguel vamos sería ilógico que dijeran lo contrario es que justamente para eso una cosa es lo que digan y otra cosa es la realidad o el panorama que nos vayamos a encontrar ¿tú crees que no se va a quedar nadie atrás? no creo que nadie se quede atrás pero eso es más un deseo pero yo sí creo que se va a quedar atrás los gráficos que están apareciendo en forma de V ahora mismo hay una nueva forma que es la forma de K que son brechas que se van abriendo bien por ejemplo antes salía el tema de la discapacidad eso es un obstáculo más que puede generar una brecha adicional como puede ser otro tipo de sectores económicos que en lugar de avanzar pues retroceden justamente o bien porque los expulsa el mercado o bien porque la demanda no reacciona en el ámbito comercial a nadie se le niega que va a ser un verdadero problema yo la especialización productiva yo no la veo un problema en estos momentos o sea en estos momentos obviamente son todos los sectores pero aquellos que tengan músculo y que estén mejor predispuestos y posicionados pues podrán salir no reforzados pero al menos supervivientes pero hay muchos sectores sobre todo tejido pequeña y mediana empresa autónomo en donde probablemente no vayan a poder soportar las cargas que decíamos antes simplemente del pago diario de sus propios proveedores ¿por qué? porque no tienen ingresos casamos mucho el tema económico y el tema sanitario si consiguiéramos controlar las cifras seguramente estaríamos hablando de otra cosa y yo ahí voy a repartir un poquito no culpas pero sí responsabilidades con dos ejemplos hace poquito un conjunto de expertos epidemiólogos y científicos le proponían al gobierno de la nación de España evaluemos lo que ha pasado porque lo que ha pasado en España en esta segunda ola adelantándose y las cifras que tenemos diferentes al resto de los países europeos y que han condicionado parte de la caída y en Canarias también proponían una evaluación independiente de expertos o internacional en estos momentos ese grupo de expertos va a sacar un segundo un segundo artículo en una revista de ámbito internacional instando a que continuemos con ello desarrollando herramientas para que pueda evaluarse el gobierno no ha dicho ni que sí ni que no pero es que estamos tardando en hacer esa evaluación eso por un lado y eso digamos que para el gobierno pero que para la ciudadanía y un ejemplo sirve nos acordamos de la economía de lo mal que vamos y de que hay que facilitar todos los recursos para que las desigualdades no lleguen y lo controlemos pero podemos poner un ejemplo ahora se está planteando un debate en los padres porque en determinados barrios en determinadas zonas de Arrecife sobre todo de Lanzarote y de Gran Canaria se plantea la necesidad de hacer un PCR a los niños para tener una mayor seguridad en la entrada a la escuela y garantizar ese control dentro de cada uno de nosotros hay un entrenador de fútbol hay un experto en todo y los padres dicen no, no a mi niño que no se lo hagan o yo no lo hago porque dudan de la eficacia o porque el gobierno está planteando una alternativa que puede tener una solución no una solución pero por lo menos hacer una foto que pueda darnos una respuesta y además a partir de ahí ampliar sobre todo en barrios donde hay una alta prevalencia que nos permita rastrear con más seguridad acortar el tiempo de estudio y reducir todos a una es decir es que yo no entiendo que podamos ponernos esas dificultades y ahí es donde digo para adelante que a mi lo que me preocupa fundamentalmente oyendo a los compañeros a compañera de comisiones obreras a compañero economista es que tal y como dice la OMS la salud es un estado de bienestar físico psíquico y social y cuando la sociedad es pobre cuando hay pobreza porque estamos hablando de que ya en Canarias existía pobreza antes de esta crisis si ahondamos más en la brecha de la pobreza no vamos a tener una población sana va a repercutir directamente en los resultados que tengamos en salud y puede que sobrevivamos al COVID pero es que vamos a acabar muriendo de otras cosas porque la pobreza por desgracia trae mala salud hay un sector que lo está pasando realmente mal nos vamos a ir vamos a hacer un alto para irnos a publicidad nos vamos a ir solo un minuto y a la vuelta vamos a hablar de ese sector que lo está pasando mal y ese sector es el del ocio nocturno al que bueno al que al que se le han complicado muchas las cosas nos vamos a publicidad regresamos en un solo minuto para hablar de todo ello un sector que vive en el alambre desde hace meses es el del ocio nocturno sobre él han incidido una y otra vez las restricciones que se han venido implantando al detectar que esta actividad es uno de los factores que más ha contribuido a expandir el virus ahora los empresarios quieren impulsar cambios que eviten que se les demonice y que les permitan sobrevivir a la pandemia nuestro compañero Pablo Chueca está con uno de esos empresarios muy buenas noches Pablo buenas noches Miguel Ángel estamos con José Juan Gutiérrez miembro de la gestora Canarias de Noche precisamente constituida para demandar que se suavicen las medidas impuestas al ocio nocturno en Canarias buenas noches José Juan buenas noches Pablo y buenas noches a todos los oyentes para empezar una radiografía del sector ¿cuál es la situación actual del ocio nocturno en las islas? bueno pues el ocio nocturno en Canarias en paz descanse como diría un amigo estamos en una situación muy crítica en la asociación actualmente globamos casi un 95% de lo que es el sector que se sería hablamos con unas 650 sociedades estos son 6800 puestos directos empleos directos que no quiero ya hablarte de los indirectos con lo cual muy crítico muy crítico porque estamos parados por supuesto el gobierno de Canarias en su momento tomó medidas restrictivas en el sector del ocio nocturno por esos sucesivos focos de contagio que se registraron una vez abiertos los locales de ocio nocturno ¿estarían preparados ahora para garantizar la seguridad? siempre lo hemos estado preparados desde el minuto uno de hecho fuimos pioneros a través de la de la asociación España de Noche en crear un catálogo donde se prevenía todo el tema de COVID ¿no? con todo en posición de normas y eso para poder para poder implantarla los más optimistas sitúan el final de las medidas de distanciamiento en el segundo semestre de 2021 ¿ustedes creen que podrán abrir sus puertas antes? ¿han presentado algún protocolo para poder adelantar esta reapertura? hombre hablar del segundo semestre de 2021 sería una catástrofe ¿no? para el sector ya que pienso que casi el 70% de las empresas estarían estarían en quiebra nosotros de la asociación nos hemos reunido con todos los estamentos con todos incluso hemos creado mesas de trabajo para adecuar ¿no? protocolos de actuación y hacer viable pero bueno hasta la fecha ya solo nos queda reunirnos con el rey bueno en ciudades como Zaragoza Huesca en las que se le ha dado la oportunidad a los locales de ocio nocturno de reconvertirse en bares o cafeterías para evitar la destrucción de empleo ¿esto sería una alternativa para ustedes o no tendría ningún sentido para su modelo de negocio? sería una alternativa muy interesante digamos porque se han adelantado para convertir esos locales de ocio nocturno en barcafetería que se hace a través de una licencia ¿no? una licencia hombre que te da la posibilidad de poder estar activo no ganar dinero pero por lo menos sin mantener algunos puestos de trabajo y seguir en el mercado ¿no? yo creo que sería vamos por parte del gobierno de Canarias sería una solución importante pues José Joven muchísimas gracias por abordar con nosotros todas estas cuestiones ya lo han escuchado Miguel Ángel y ahora es momento de cederles el testigo para que continúen analizando este controvertido este escenario en nuestra mesa de debate muy buenas noches bueno pues lo que está claro Pablo que para ocio nocturno la pandemia ha supuesto la ruina desde el punto de vista sanitario le pregunto a José Luis le pregunto a Natacha ¿ven viable la recuperación de la actividad de ocio nocturno a corto medio plazo? tiene que haber cambios pero si se ponen las pilas y se hacen cambios para garantizar ciertas cosas pues es posible que algo se pueda hacer hay una de las cosas que también he insistido en otras ocasiones es tener mucha información saber hasta qué punto determinado tipo de procedimientos de formas realmente están influyendo y hasta qué punto están influyendo para poder atajarlos y controlarlos pero tendremos que intentar y tendrán que intentar y dar respuestas modificando cambiando el modelo de negocio mejorando los mecanismos ¿qué pueden cambiar? yo qué sé pues por ejemplo cuando puede servir de ejemplo cuando vas a comer en muchas ocasiones te quitas la mascarilla y estás comiendo y el problema no es cuando comes sino cuando hablas y en el proceso de conversación y en el ocio nocturno pasa eso mucho estás bebiendo y charlas pues a lo mejor hay que decir bueno pues vas a comer comes y luego el proceso de conversación te utilizas la mascarilla no lo sé yo creo que lo importante es establecer circuitos si hay algo que he aprendido en el hospital es que hay que establecer circuitos muy claros de cómo se hacen las cosas y cómo no yo creo que hay que acotar las zonas explicarle bien a la gente usted se va a ubicar en este sitio no podrá hacer esto esto y esto el camarero vendrá es decir que todos los circuitos de entradas de salidas estén muy bien establecidos que se guarden las distancias entre grupos que los grupos no sean de más de 10 personas y yo creo que si todos los que van a consumir además se comportan de una manera responsable vamos a rescatar a los locales de ocio nocturno a los que yo creo que tampoco hay que demonizar porque al fin y al cabo son un modelo de negocio al que todos nos gusta ir de los que todos disfrutamos y que ahora que parece que un poco les hemos machacado con el San Benito yo creo que hay que responder a la a invocar un poco a la responsabilidad individual de todos y también establecer circuitos seguros con la ayuda de que de que les podamos prestar la ayuda que necesiten si tienen dudas José Miguel el gobierno de Aragón ha establecido un paquete de ayudas para ayudar a los locales de ocio nocturno ¿deberíamos hacer lo mismo en Canarias? Hay bastantes instrumentos desde el punto de vista fiscal y además ya no solo desde el punto de vista de gobierno sino también del resto de niveles de la administración pública lo que se hizo por ejemplo con las licencias de ocupación de suelo público con la mayor distancia entre mesas en aquellos establecimientos que tuvieran terrazas obviamente ahí es donde hay que establecer ahora bien tú hablabas de circuitos yo incluso incorporaría la palabra protocolo ¿será que la improvisación en entornos tan cambiantes como estamos ahora mismo el no tener protocolos de actuación y el levantarnos hoy y pensar de una manera y mañana cambiarla sin razón aparente no parece lo más idóneo porque este tipo de negocios cualquier tipo de negocio no es una inversión que tú hagas para que 48 horas esté abierta y luego decide cerrarla por algún motivo sino tienes que darle determinados tipos de futuro y un pequeño ejemplo en 2008 cuando las cosas iban mal por otro tipo de razones sobre endeudamiento muchas personas capitalizaron su prestación por desempleo para montar cualquier cosa es decir habían sido despedidos de sus empresas y no tenían oportunidades laborales de reconfigurar su futuro profesional y decidían convertirse en autónomos capitalizaron su empresa el 70% de esos nuevos emprendimientos desaparecieron en menos de un año y te quedabas sin prestación por desempleo y lleno de deudas ¿por qué? porque la improvisación al final lo que genera son malas decisiones el 60% de los empresarios del sector calculan que el 60% de los negocios de ocio nocturno no van a poder abrir otra vez si se prolonga esta situación en el tiempo ¿no es una pérdida de empleo bastante importante también? vamos a ver las empresas han tenido que ajustar sus planes de prevención han tenido que establecer protocolos COVID para ajustarse a la realidad que estamos padeciendo y garantizar en la medida de lo posible la seguridad y la salud de sus trabajadores y de sus trabajadoras los empresarios y empresarias de la ocio nocturno tienen que hacer lo mismo establecer aquellas pautas necesarias para garantizar en este caso evidentemente la seguridad la salud de su personal pero también del resto de la ciudadanía y si viene un cliente y está sin mascarilla pues será expulsado o llamará a las fuerzas de seguridad pública es que no se han hecho las cosas bien y de hecho el número más importante de rebrotes que hemos padecido en nuestras islas ha estado vinculado a la ocio nocturno y es algo que no se puede obviar pero es verdad que vimos aquí algunas imágenes en locales como en Lanzarote vimos algunas imágenes también en el sur de Gran Canaria en el sur de Tenerife que se puede buscar una alternativa por supuesto pero como ha venido como China o Corea del Sur han conseguido que la ocio nocturno siga existiendo a pesar de la pandemia por supuesto una cuestión de lo que venimos planteando yo creo que todos plantear protocolos establecer pautas y exigir que se cumplan la disciplina oriental no es la misma que la disciplina oriental efectivamente es que eso yo creo que coincidimos todos en que como sociedad tenemos que ser más disciplinados exactamente el chino le dice que se ponga la maquería y se la pone y aquí algunos esta mañana los he visto que los llevan aquí en el codo como si fuera un bolso hablabas de protocolos y hablabas de itinerarios efectivamente es protocolo tenemos un problema y es que incluso para los epidemiólogos o para la gente que se dedica a los servicios de prevención o los servicios que elaboran protocolos para establecimientos tampoco tenemos una formación o una capacidad para hacer un protocolo realmente integral por poner un ejemplo con otro virus que si conocemos muchísimo mejor y como se transmite los norovirus que en hoteles daban diarreas y que luego al final generaban una serie de problemas si el protocolo lo basábamos exclusivamente en limpieza de manos y en higiene a lo mejor controlábamos un 20 o un 30% otras medidas adicionales bien planteadas de aislamiento de un conocimiento de lo que está pasando y un trabajo conjunto conseguía reducir en un 80 o un 90% aquí estamos en lo mismo la mayoría de los protocolos se están ciñendo a es razonable es decir lo que podemos hacer todo lo que tenemos que hacer todo higiene distancia mascarilla pero además hay que hacer algo más y flexibilizar y adaptar al entorno yo creo que los protocolos tienen que cumplir unas medidas básicas pero que puedan ser adaptables y flexibles a los entornos en parte eso pero por ejemplo en un hotel un matiz porque quiero ir antes si en un buffet de un hotel hay alguien que se pone enfermo pero no sabemos a tiempo si realmente tiene o no tiene el COVID tenemos que investigar los contactos estrechos y tardamos cinco días al final la tenemos liada es decir tiene que formar parte del proceso y del protocolo la actuación temprana el control de proceso ahí y en cualquier lado es decir el protocolo tiene que ser integral si me permito José Luis que quiero antes de marchar no estamos terminando el programa pero quiero hablar de otro sector que está muy castigado los canarios gastamos en torno a 500 millones de euros fíjense al año en cultura según las últimas cifras que se han hecho públicas en las islas del sector aglutina aproximadamente a unos 26 mil trabajadores y tiene más de 5 mil empresas registradas durante estos seis meses el coronavirus ha dejado salas vacías y espectáculos sin montar la cultura pasa por su momento más difícil lo vemos en este vídeo el baile el arte la música la vida cultural se resiente ante el avance de la pandemia prácticamente el 50% de las empresas han comunicado que esperan pérdidas superiores al 75% en cuanto a pérdida de facturación y esto se aumenta en el caso de las artes escénicas compañías de teatro danza etcétera aumenta hasta un 65% de las empresas llegando a pronosticar un cierre de un 12% de las pequeñas compañías que se dedican a la actividad cultural el coronavirus ha obligado a posponer y a readaptar las funciones y espectáculos como por ejemplo la temporada de ópera o de zarzuela generando así mucha incertidumbre en el sector sin embargo el gobierno de Canarias ha aprobado una normativa que permitirá que tanto los teatros como los auditorios puedan seguir desarrollando su actividad de forma segura todos los espacios esa infraestructura cultural estable debe presentar ese protocolo de cómo va a gestionar la actividad que se desarrolla dentro del espacio y es el comité interdepartamental que se forma dentro de la propia consejería de sanidad servicio canario de salud salud pública y es ese comité el que hace la valoración sobre ese permiso único les deja más tranquilo esta nueva normativa del gobierno de Canarias pues la verdad que sí es un balón de oxígeno a la cultura en Canarias que permite una cierta flexibilidad se tambalea la programación cultural de la orquesta sinfónica Rafa se tambalea bastante sabemos que ahora mismo en esta semana están las instituciones los teatros auditorios están solicitando ese permiso único que ha solicitado o que ha ofertado el gobierno de Canarias ¿cuánto tiempo hace que la orquesta sinfónica no se sube sobre las tablas de este teatro cruce de cultura? y la verdad es que nosotros no nos subimos a este escenario concretamente creo que antes de navidad si mal no recuerdo entonces claro tenemos mucho mono de volver y de estar juntos sin actuaciones no hay ingresos para los empresarios del sector que desde el pasado marzo viven de ahorros y ayudas hola Rafa hola que tal buenos días hace seis meses prácticamente que esta productora audiovisual no continúa con su actividad lamentablemente es así más de yo calculo entre un 90 y un 95% de la actividad se ha paralizado hemos tenido que consumir nuestros ahorros pedir crédito líneas de crédito y demás para solo el simple hecho de mantener la empresa activa ya tiene un alto coste ¿cuántos trabajadores han llegado a trabajar en esta productora? entre 5 10 15 personas ¿ahora mismo cuántos hay? ahora mismo estoy yo solo ¿crees que esta situación podría mejorar a corto o medio plazo? espero que sea así nosotros mantenemos la ilusión vivimos por y para esto pero sobre todo vivimos por esto y nosotros no estamos pidiendo desde nuestro sector que nos den dinero sino que nos den posibilidades para nosotros poder desarrollar esta actividad el sector cultural emplea a casi 26.000 personas en Canarias entre ellas están Alba y Alexis una pareja cuya única fuente de ingresos procede de los espectáculos Alex, Alba ¿en qué situación se encuentran actualmente? yo estoy en reduciendo jornada prácticamente cero trabajo mira yo la última actuación con público encima de un escenario fue en febrero teníamos unas cuantas actuaciones bastantes la verdad durante el verano evidentemente todo se cayó se han planteado en algún momento cambiar de sector tenemos la gran fortuna de trabajar en lo que nos apasiona y lo que nos gusta pero hombre al final somos padres de familia obviamente si el sector de la cultura no sigue para adelante tendremos que al final trabajar desde lo que sea orquestas músicos cantantes técnicos todos aunan fuerzas y pasan así de las quejas a la acción Daniel uno de los fundadores de Asomuar ¿por qué este sitio para realizar la entrevista? pues aquí hace apenas unos meses disfrutaban miles y miles de personas de los mejores eventos de Santa Cruz de Tenerife ¿qué piden exactamente desde la asociación? nosotros pedimos que se active el trabajo realmente no estamos pidiendo ni ayuda no estamos pidiendo nada extraordinario nosotros pedimos que dentro de las medidas que ahora mismo se pueden hacer los eventos se active de alguna manera de forma regular toda esa actividad en este momento no se ha visto que haya habido ningún tipo de rebrotes ni brotes en este caso dentro del mundo de la cultura los pocos eventos que se han hecho han cumplido con todas las medidas de prevención de control de aforo y demás para que se puedan realizar estos eventos sin ningún problema aunque los cines abrieron en la fase 2 de la desescalada las salas no han vuelto a llenarse según los últimos datos de la Unión Internacional de Cines la taquilla española acumula una caída del 70% y al menos 11.500 trabajadores han pasado por un ERTE la reapertura de los cines llegó en la segunda fase de la desescalada se han vuelto a llenar las salas de cine desde entonces Junior ningún cine tuvo digamos posibilidades de llenar siempre tiene que ser menos del 50% hagas lo que hagas y bueno de esta manera sí que se puede tener un cine abierto pero desde luego dependemos básicamente de los fines de semana la gran película que ha funcionado andan 5 millones de euros en España y tendría que estar ya por 10 numerosos artistas y creadores continúan teniendo problemas para retomar su actividad con normalidad de ahí que se necesiten medidas para apoyar al sector y facilitar el acceso a teatros y auditorios porque no podemos permitir que esta pandemia termine con la cultura en la USA la cultura es la verdad que el pueblo debe saber para más nunca perder su amor por la libertad la gente necesita buscar refugio en el arte en la música en el teatro en un concierto con todas las medidas de seguridad no dejemos de alimentar el alma por nuestro futuro y por los que vienen lo que es seguro seguro es que la cultura no se puede parar bueno pues precisamente esta tarde se han producido concentraciones en 28 ciudades españolas de manera simultánea algunas de esas ciudades ciudades canarias se pedían ayudas pero no solo ayudas sino se pedía también la revisión de los aforos porque bueno les parece un poco absurdo a la gente del mundo de la cultura que en un avión o que en una guagua se permita sentar a dos personas juntas y no se puede hacer eso en un cine o en un teatro realmente viéndolo así pues tienen toda la razón después hay que considerar otras variables como el tiempo es decir cuánto tiempo vas a estar en una guagua cuánto tiempo vas a estar en un avión renovación del aire en el avión trazabilidad de las personas que tienes alrededor en el caso del avión yo creo que hay que considerar todos esos factores pero desde luego si hay establecimientos en los que se pueden poner una serie de requisitos para poder aumentar los aforos habría que revisarlo les pregunto de manera breve porque nos quedan dos minutos para irnos habría que revisarlo los aforos la clave está en el análisis de riesgos en cada circunstancia en otros ámbitos como por ejemplo el de seguridad alimentaria antes era formación en manipulación de alimento a todo el mundo ahora se habla de un sistema de autocontrol en el que analiza el sistema de producción de cada cual y en función de ese sistema actúa ahora mismo los protocolos que se aplican frente a COVID son genéricos tenemos que profundizar en la calidad hay algunos casos José Luis que te piden el teléfono para ir a un concierto te piden el teléfono te piden un montón de datos es una parte para poder ir a cabo los rastreos pero si analizas los riesgos y como decía Natacha si determinas la capacidad de renovación del aire la trazabilidad de las personas que están sentadas probablemente podamos cumplir los mismos requisitos de un vuelo que de un establecimiento habría que revisar los aforos del sector cultural si totalmente a mi me gustaría poner en valor lo que significa la cultura y como enriqueza la sociedad es totalmente fundamental también evidentemente por el número de personas trabajadoras que además fueron los primeros que pararon por esta pandemia así que hay que dar cobertura tenemos experiencias por ejemplo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria donde la agenda cultural ha seguido en marcha donde no ha habido ni un solo caso de contagio por lo tanto estableciendo las pautas oportunas tenemos que darle cobertura a nuestra cultura José Miguel en 10 segundos porque nos vamos al igual que se hizo con el estado de alarma en un inicio en donde se nos confinó a todos y se nos inmovilizó y después progresivamente se fue abriendo porque los resultados eran mejores en este caso yo creo que habría que hacer lo mismo José Miguel González muchísimas gracias por haber estado hoy en Fuera de Plano Natacha Suhanani muchas gracias por haber venido por haber repetido José Luis Jarocha un auténtico placer tenerlo en esta mesa este martín te volveremos a llamar volverás a estar aquí algún jueves más señores muchísimas gracias por haber estado ustedes al otro lado de la pantalla son las 12 menos 2 minutos de la noche que tengan ustedes un muy feliz descanso si les apetece volvemos a encontrarnos aquí fuera de plano el jueves que viene muy buenas noches easily y como nos vemos